Tuxtepec Tuxtepec, rinconcito suriano Y relina que me vio nacer Entre flores, palmeras y encantos Y marimbas con voz de mujer A la orilla del río Papaluapa La oración de Cucu y Tuxtepec Adornando sus noches de plata Y la luna plancha Me vino a ofrecer Tuxtepec Tuxtepec Tierra linda del bien que yo adoro Rinconcito suriano que añoro Y que dejas en mi alma creer Tuxtepec Tierra y sol Para ti mi canción Tribereña Meditando A través de mi dueña Eres todo Mi único amor ¡Ay, nada! ¡Ay, nada! Y que dejas en mi madre Entre flores, palmeras y encantos Y marimbas con voz de mujer ¡Ay, nada! a la orilla del río Papaloapan floración de Cocuyo se ve aborrando tus noches de plata que la luna blanca nos vino a ofrecer Tuxtepec, Tuxtepec Tierra linda del bien que yo adoro Infusito suriano que añoro y que deja en mi alma un ser Tuxtepec, Tierra y Sol para ti mi canción riberaña Te canto a través de mi dueña Eres todo mi único amor Adornando sus noches de plata y tu gusto a ti Olímpa preciosa estás de gala hay manteles largos hermosa villa hecha ciudad estás cumpliendo años música y cultura suelo fértil y sagrado sobre el hombro hay una piña tu niña va bailando eres fuerte levantaste del 44 fuerte es tu raíz somos fruto de tu árbol somos Toxtepec aunque estemos lejos gritando desde el cerro nuestro orgullo es ser conejos Tuxtepec, Tuxtepec Tierra linda del bien que yo adoro rinconcito suriano que añoro y que deja en mi alma un querer Tuxtepec Tierra y Sol para ti mi canción ribereña que te canto a través de mi dueña que es mi todo mi amor mi único amor la historia nos ubicó en medio de tres raíces siendo entre los días felices que Tuxtepec se formó el paparuapa que unió la sierra y el romerío y el Toxtepec señorío que hoy se viene a florecer cumple un año más de hacer Tuxtepec el pueblo mío de las chingadas como que en las aves y con muitas penas y con noticias que tenemos las fronteras que la luna blanca nos vino a ofrecer tuxtepec Tuxtepec Tierra linda del bien que yo adoro Sin puntito suriano que añoro Y que deja en mi alma un seré Tus de pez, tierra y sol Para ti mi canción ribereña Que me canto a través de mi dueña Eres todo mi único amor Adornando sus noches de plata Y todos de ti Rinta, preciosa, estás de gala Hay manteles largos, hermosa villa, hecha ciudad Estás cumpliendo años, música y cultura Suelo fértil y sagrado, sobre el hombro hay una pilla Tu niña va bailando, es fuerte Levantaste del cuarenta y cuatro Fuerte es tu raíz, somos fruto de tu árbol Somos dos de pez, aunque estemos lejos Gritando desde el cerro, nuestro orgullo es ser conejos Tus de pez, tus de pez Tierra linda, tu tierra y suerte, tu tierra y suerte Sin puntito suriano que añoro Y que deja en mi alma un querer Mi canción ribereña, que te canto a través de mi dueña Que es mi todo Mi único amor La historia nos ubicó en medio de tres raíces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!